Buenas mi gente hermosa, le habla Dilenia de Cocinando con Dilenia. Hoy les traigo unas lentejas con coco y bastante proteína que sé que les encantará. Acá tengo nuestras lentejas, nuestras verduras y vegetales, el coco y también las proteínas que vamos a utilizar. Como ven, aquí tenemos un caldo de gallina, tenemos el coco, canaeria, aullana, arisitos, tenemos un trozo de cosquillita, una salchicha en trozos, tenemos cocineta y tenemos chileca. Tenemos aris montrón de colores, tenemos aris guanela, verdura, la mitad de una naranja y estamos preparados para la elaboración de nuestro plato. Vamos a conservar en agua nuestras lentejas por aproximadamente 35 minutos. Acá tenemos ya cortados nuestros vegetales en nuestra cebolla para comenzar la elaboración de nuestra receta del día de hoy, esperando les encante. Ponemos un bol en la estufa a fuego medio y agregamos el lato cineta de navidad para deshidratarla y sacar toda la grasa que está teniendo. Así cortamos los demás ingredientes en esta sin la dificultad de utilizar aceite. Lo hacemos de esta manera como ven en pantalla y movemos para que no se nos quede. Agregamos la cosquillita y movemos constantemente para luego retirar y continuar con el resto de la fruta y en este caso la chileca. Agregamos, movemos, movemos, movemos aquí en pantalla, espero les agrave. También le dejaré la cantidad de cada ingrediente posible para esta receta en la descripción. Continuamos con la chuleta y la salchita. Aquí ya lo tenemos de 10 pocitos y retiramos para reservar y continuar con nuestro sartén engrazado. Como pueden ver aquí, tenemos todo ya listo. Finamente picado, tenemos 3 hojas de laurel, tenemos el ajo que lo molimos conjuntamente con los ajíes pequeños y la pimienta. Ya estamos listos. Agregamos la cebolla en el mismo sartén engrazado. Y movemos constantemente hasta que esta cristalice y corte todo su componente. Ahí mismo vamos a agregar el ajo y seguimos moviendo como ven en pantalla. Es una receta bastante rica o saludable en proteínas. Vamos a agregar el resto de los vegetales y verduras picados. Dejando para el final la naranja y la verdura. Movemos hasta que aquí está listo bien. Como ven ya está jugosito nuestro cecrito. Agregamos las carnes, llámese la chuleta, llámese la costillita, la salpita, etc. Movemos constantemente. Miren aquí como pueden apreciar. Esto huele rico, señor. Agregamos la zanahoria y la abuyama en nuestro cecrito. Y continuamos con las tres hojas de laurel que reservé para esta preparación. Continuamos moviendo. Agregamos nuestras pintejas. Esto es rico, señor. Delicioso. Prueben, no se van a arrepentir. Agregamos suficiente leche de coco para que le dé tiempo a hervir, a cocerse la leche de coco, a ablandarse las lentejas y a espesar. Agregamos nuestra verdura, un poquito de orégano, un caldo de gallina. Tapamos. Y como ven aquí, eso queda espectacular. Recuerden, señor, que el consumir lentejas favorece al tránsito intestinal, también combate la anemia. También sirve para el funcionamiento del sistema nervioso, para las embarazadas más que todo, para los diabéticos. Y tiene beneficios sumamente importantes para los huesos, la masa muscular y los dientes. Señores, es beneficioso consumir este plato tan rico en proteínas. Mejora también la concentración. Contiene ácido fólico, hierro, potasio y magnesio. Consumir lentejas es la mejor opción de vez en cuando. Aparte que nuestra receta del día de hoy está bastante cargado de proteínas. Espero me sigan apoyando. Se los pido con amor de corazón. Se los agradezco a los que ya lo están haciendo. Por favor, esperate, no le cuesta nada. Un comentario, un like. Se los voy a agradecer de corazón. También quiero aportarles que el consumir lentejas previene enfermedades como son el colesterol, la diabetes, digestión, pérdida de peso, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Lo cual, por múltiples razones, les invito a que consuman lentejas de vez en cuando. Y con cocos son exquisitas. Esta es una receta, es una preparación sumamente saludable. Vuelvo y les repito, valga la redundancia. Les invito a que prueben. Por último, le voy a agregar mi toquecito de naranja que le va a agregar un sabor exquisito. Es como el punto a la I a nuestra preparación del día de hoy. No se notó en el video, pero le agregué una pizquita de azúcar, como siempre, para neutralizar. Y por último, como me gusta, le agregué dos sal, tres salchitas, porque me encantan. Aquí está la terminación, el producto final, que sé que les encantará. Miren cómo se ve esto al servirlo, así sabe de rico. Ya recibí mi tiroco en casa. Espero les agrade, les guste, espero lo hagan en casa, me comenten, compartan y le den like. Así mis videos tendrán más alcance y tendré la oportunidad de crecer en lo que es mi sueño, en mi proyecto, que es seguir haciendo videos, porque la cocina es creatividad, la cocina es amor, y yo amo la cocina. Muchas gracias por su atención, por ver mis videos, a los que ya me apoyan, de gran manera, gracias, no van. Miren aquí la terminación, la presentación final, lo hermoso que te ves. Miren ahí, miren, 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 qué ricura. Bendiciones, un abrazo fuerte, Dios nos los bendiga mucho. Y muchas gracias por su atención. Bye. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!